Muy buenos días, bienvenidos, una vez más, como cada sábado, después del noticiero de las nueve de la mañana, a este tu programa, Ayuda Saludable. Mi nombre es Rosy Velarde, voy a estar contigo, si así me lo permites, si quieres, en esta hora, el equipo está completo, está Toño en los controles, y Jess está en los teléfonos, la extrañábamos, muchas gracias Jess por estar aquí otra vez con nosotros. Así que, a participar, porque ya está ella ahí en la línea de teléfono, 3647-1883-018007275420, y un abrazo fuerte y una felicitación a Toñito, porque esta semana estuvo cumpliendo años, yo no tuve la oportunidad de felicitarlo, pero hoy sábado me toca felicitar, es que muchas felicidades Toñito. El día de hoy, bueno, ya escucharon, vamos a estar hablando acerca de problemas de circulación, si ustedes de las personas que tiene, esas arañitas, le duelen las piernas, se le pone morado los pies, de repente se le entumen las manos, está teniendo problemas de circulación. Las causas, el porqué, y la solución natural aquí en Jesuaici. Y ya tengo en la línea de teléfono a Josué Alcaraz. Muy buenos días, Josué, ¿cómo estás? Bien, perdón, bien aquí, mira, como siempre, con el corazón alegre, aunque ahí tuvimos algunas dificultades, y bueno, pues efectivamente para las personas que teníamos una cita ayer viernes, y hoy sábado, ayer viernes en Tamazula, y hoy sábado en Zapotitick, pues una disculpa, cambiamos la fecha, por un percance que tuvimos ahí, que no está bajo control de nosotros, que bueno, ya se está solucionando, pero tuvimos, pues desafortunadamente una inconveniencia para poder viajar a Tamazula y a Zapotitick, pero como decimos, próxima fecha, ¿verdad? Va a ser el día siete de abril en Tamazula, y el día ocho de abril en Zapotitick, ¿sí? Anótenlo, por favor, ahí lo estamos repitiendo. Rosy. Claro que sí, esa es la vida, con su sal y su pimienta, con percances, con cosas buenas y malas, esta vez les tocó algo malo, pero siempre, siempre, después de que se vea ahí oscurita la vida y demás, siempre nos llegan bendiciones, así que muchas bendiciones para ti y tu familia, Josué. Y bueno, la nueva fecha, ya saben, siete en Tamazula, esto es en abril, y ocho en Zapotitick, la gente que ya tenía su cita, ahí queda, y para la gente que se quiera anotar, espero que todavía de lugar, se pueden anotar de una vez. Hoy, hablando acerca de circulación, les paso el Facebook para que se empiecen a comunicar conmigo, yo aquí voy anotando todas sus participaciones, sus nombres, sus preguntas, y ya saben, les seguiremos dando salida. Hoy hay mucha recetita, muchas plantitas, para que ustedes vayan por pluma y papel, si estás teniendo problemas de circulación, atento, muy, muy atento, porque la naturaleza de verdad que es una maravilla, y nos brinda, nos brinda todo para que nos podamos aliviar, sin dañar nuestro cuerpo. Así es de que te invito a que te quedes y a que participes. José, arrancamos tema con las causas, ¿qué es lo que pasa?, ¿cuáles son los problemas también más comunes de la circulación? Sí, Rosy, bueno, como mencionas, regularmente, definir qué es una mala circulación, pues es una dificultad que tiene la sangre para fluir dentro de los vasos sanguíneos, y más o menos para que se den una idea de la importancia de la circulación, nosotros tenemos alrededor de 90 mil kilómetros, 90 mil kilómetros, así como se escucha, entre venas, arterias y vasos capilares, o sea, nuestra sangre tiene que recorrer esos 90 mil kilómetros para llevar salud, nutrición, oxigenación, y sacar desechos también de todas esas células, de esos trillones de células que tenemos en el interior, y bueno, que están compuestos por otros sistemas, otros órganos y todo eso, entonces la sangre prácticamente es la vitalidad de nuestro cuerpo, o sea, es la vida de nosotros, ¿verdad?, y hay muchas enfermedades que se relacionan pues con estos trastornos, cuando en las paredes de las arterias se forman depósitos de grasa o placas de minerales, pues las arterias se endurecen y se estrechan, entonces esto da causa pues a hipertensión o a presión arterial baja también, se debe pues a muchísimos otros trastornos, como pudieran ser también los trastornos de la mala alimentación, de la falta de ejercicio también, estas causas pues obviamente son las que nos van causando mucho problema, hay un daño muy común que se llama tromboangitis obliterante, ¿verdad?, que es la enfermedad de Burger, o Burger, se llama pues ahí, esta enfermedad circulatoria se produce por la inflamación crónica de los vasos sanguíneos en las extremidades, principalmente en los pies y las manos, esta enfermedad es muy frecuente en las personas que fuman, si tú eres una persona que fuma pues ten cuidado porque puedes tener ese problema, nada menos tuvimos una mala experiencia, digo mala experiencia en el sentido de que a un muy conocido le tuvieron que cortar, a amputar su pie, precisamente porque era un fumador desde los 13 años, la persona tiene 85 años, tuvieron que cortarle su pie, desafortunadamente esa fue la mala experiencia, la buena experiencia es que salvó su vida, ¿verdad?, si no hayan hecho eso, pues obviamente su vida se haya acabado, ¿verdad? Entonces, como decíamos, esta enfermedad pues es para las personas que fuman, ¿verdad?, y usualmente afecta la parte de los pies o la parte inferior de la pierna, pero también puede afectar, como le digo, la mano, los brazos y los músculos, ¿verdad?, los síntomas de este problema es sensación de hormigueo, sensación conocida popularmente como piquetes de aguja, ¿verdad?, y es una sensación de quemazón que en los dedos de la mano y los pies, y esta condición puede producir úlceras y muchas veces gangrena, ¿sí?, regularmente este tipo de trastornos también los tienen las personas diabéticas cuando se descuidan, empiezan a tener todos estos tipos, y en casos muy severos, pues hay que recurrir, como les mencionaba yo, a la amputación, ¿verdad? Otra enfermedad circulatoria grave es el fenómeno de Rhinoc, que se caracteriza por la constricción y espasmos de los vasos sanguíneos en las extremidades también, principalmente los dedos de las manos y de los pies y la punta de la nariz, ¿verdad?, o sea, esta enfermedad pues empiezas a ponerte de color azul, de color amoratado, pues, esto es porque no está llegando suficiente sangre a esas zonas, y bueno, pues nos causa muchísimos problemas, ¿verdad?, por la falta de sangre. La mala circulación pues también puede deberse a varices que muchas personas desarrollan por la falta de la elasticidad de las paredes venosas, ¿verdad?, que obviamente pues esto nos causa muchísimo trastorno, y bueno, causas muy frecuentes dentro de todo este problema, pues es básicamente la alimentación, sabemos que en la alimentación está la clave de muchos, de muchos, de muchos problemas de los cuales hemos tratado, o hemos estado hablando constantemente, y esto pues como consecuencia nos da que nuestro cuerpo pues obviamente esté fallando. Otro punto pues son la trombofeblitis, cuando se hacen las trombosis, también que causa muchísimo problema dentro de nuestro cuerpo, y algo importantísimo, la falta de agua. Si nosotros no tomamos el agua suficiente, como lo hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues bueno, nuestra sangre se hace muy espesa, se hace como un atole, y este atole pues no puede fluir por ciertos capilares dentro del cuerpo, porque hay vasos sanguíneos tan pequeños, para que se dé una idea, hay vasos sanguíneos tan pequeños, un glóbulo rojo, que es lo que da el color rojo a la sangre, ¿verdad?, que es una célula que transporta el oxígeno, pues este glóbulo rojo en algunas venas tiene que hacer fila para poder pasar, o sea, nada más puede pasar de un glóbulo rojo a la vez. Entonces, es tan pequeñitas, esos vasos capilares, sobre todo en la zona del cerebro, que si nosotros los obstruimos con grasa, con azúcar, con falta de ejercicio, con nicotina, con tabacos o con algunos medicamentos, que también pueden causar problemas circulatorios, pues obviamente no llega esa sangre a ciertas células del cerebro, empiezan pues a perder la memoria, a tener alteraciones y comportamientos diferentes, o digamos a otras zonas, como puede ser el pulmón, como puede ser el corazón, ¿verdad?, o los riñones, que precisamente se causa una insuficiencia renal a causa de este problema circulatorio, Rosy. Con esto nos quedamos, nos volvemos a ir a la pausa. Si usted está escuchando y empieza a sentir hormigueo, si ya llegara a su casa porque estuvo todo el día sentado, todo el día parado, necesita ponerlos hacia arriba para poder descansar y sentir que circula bien tu sangre, ojo, ¿eh?, ojo, hay que poner mucha atención, no es nada más lo que siento, sino las consecuencias que pueden traer. Los invito a que se queden y a que participen, ya que hay regalos para ustedes, 3647-1883 y también en el Facebook Ayuda Saludable Jesúa Isi. Ya son las nueve con dieciocho, regresamos a Tazan Ayuda Saludable, hoy platicando acerca de problemas de circulación. Si a ti te interesa, bueno, pues te invito a que participes, hagas tus preguntas, ya sabes que ahorita Josué Alcaraz los va a estar contestando y también puedes participar por el regalo que obviamente tiene que ver con la circulación para que mejores esa circulación, para que descanses. Así es de que va a participar, 3647-1883, el 01800-727-5420. Y en el Facebook Ayuda Saludable Jesúa Isi, ya sea que nos regales un like en la página o te agregues como nuestro amigo en el Facebook, bueno, pues ahí te vamos a estar esperando. Muy bien, Josué, pues te dejo micrófono abierto para que nos sigas hablando de los problemas más comunes de circulación y cuáles son las causas. Entonces ya decías que, bueno, uno de los más comunes y los más fáciles de solucionar es tomar agua. Si han escuchado eso de que es sangre pesada, no nada más es en cuanto al carácter, sino que de veras hay personas que tienen la sangre tan pesada que no alcanza a subir. Entonces, pues no alcanza el corazón a bombearle y a que circule. Y entonces empezamos a tener problemas, dolores de piernas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces la vecina nos recomienda una pastillita que es para eso y lo único que hace es adelgazar las arterias, no solucionar el problema de la sangre. Entonces, algo tan sencillo como es tomar agua, de verdad puede solucionar este problema. Pero también el fumar, la vida sedentaria, el no hacer ejercicio, no movernos, estar todos los tiempos en una sola posición, híjole, también eso. Así que ojo las secretarias, las recepcionistas, los choferes o los que son de seguridad, que están parados todo el día. Híjole, todas esas personas hay que hacer aunque sea una media hora, una hora diaria de ejercicio. José, el micrófono todo tuyo para que entonces nos sigas platicando acerca de los problemas de circulación. Sí, Rosy, bueno, son muchísimos, ¿verdad? Los problemas circulatorios hay, demasiados problemas que pueden causar muchísimos trastornos en el cuerpo. Y como mencionabas, bueno, las soluciones son fáciles y son las más baratas, ¿verdad? Hacer ejercicio, tomar agua, comer abundante fibra dentro de tu dieta. Por ejemplo, la avena es muy buena para esto, ¿verdad? Ya que nos ayuda a reducir los niveles de grasas e impide, que la fibra impide que se hagan placas adentro de tus venas, ¿verdad? Incluir alimentos como el plátano, como el arroz integral, como el ajo, ¿verdad? Como los chícharos, como la cebolla, como la pera, como la espinaca. Todos estos productos nos ayudan a tener una buena circulación. Tomar, pues, abundante agua, ¿verdad? Eliminar de la dieta la proteína animal en exceso. Las personas que comen carnes, pues, obviamente, comerla moderada. Las personas que no lo comen, pues, o si quieres, de alguna manera, curarte más rápido de estos problemas, pues, elimínala totalmente de tu dieta. No comer los alimentos grasos, ¿verdad? Que saben que, pues, la dieta de nosotros en México es muy sabrosa porque tiene mucha grasa, ¿verdad? Desafortunadamente hay muchas comidas, pues, que no lo tienen, pero la mayoría de ellos es así. Los alimentos muy condimentados también causan ese problema. El azúcar, la harina blanca, sobre todo, ¿verdad? Está bien que comas un pan. Digo, no queremos tampoco cambiar tu forma de alimentar, pero sí hacerte consciente de que modifiques o que seas más precavido en tomar ciertas cantidades de alimento, ¿verdad? Eso no te provoca ningún problema. Y, bueno, el hacer ejercicio también, que eso es gratis, ¿verdad? Eso es nada más tomar una decisión y empiézalo a hacer. No necesitas ir a gimnasio, no necesitas pagar cosas caras. En tu propia calle, en tu propia cuadra, empezar a caminar con toda seguridad. Bueno, digo, estamos vulnerables a los asaltos, ¿verdad? Bueno, hacerlo de una manera donde hay un parque, una unidad donde esté vigilado. En tu propia casa, hacer algunos ejercicios. Esto es muy importante y es lo más barato y lo mejor para poderlo hacer, ¿verdad? Y, bueno, pues, recurrir a la naturaleza con todas sus bondades y con todos sus beneficios. Rosy nos mencionaba ahorita un juguito para mejorar la circulación. Algo u otro jugo que es riquísimo para mejorar la circulación. Estamos hablando de la papaya con el mango. Y, bueno, ya próximamente ya va a haber... Que viene temporada. Es muy sabroso. Si eres una persona con diabetes, puedes decir, bueno, pues yo no puedo tomar ese jugo. Puedes tomarlo con todo y su fibra. Recuerden que cuando las personas diabéticas toman algunos jugos o toman frutas, cuando lo consuman la fibra, la fibra se encarga de ir haciendo una regulación en la absorción de azúcar. Entonces, lo puedes tomar perfectamente en cantidades moderadas, obviamente. Pero hay otro jugo que te ayuda mucho, que es el de las frambuesas, ¿verdad? Las frambuesas, la grosella, todas las vallas, prácticamente la zarzamora, son ideales para la circulación de la sangre por la cantidad de antioxidantes que tienen, ¿verdad? Entonces, no puedes tomar el otro tomate ese que es menos dulce, es más agradable, siempre y cuando, pues, obviamente sea natural, ¿verdad? Podemos encontrar muchos juguitos que no son naturales y, pues, eso no es muy recomendable. Son jugos azucarados y que traen muchos conservadores. Bueno, pues, el ginkgo es una de las plantas excelentes para esto, ¿verdad? Sabemos que el ginkgo bildoba es uno de los mejores plantas para la circulación. El jengibre, que es excelente, fluidifica la sangre y previene la formación de trombos, ¿verdad? Que es también una de las causas muy fuertes de mortalidad. El ajo, pues, bueno, la presencia de sus componentes sulfurosos, como es glalina y es el ajueno, lo hace muy importante en las propiedades también antitrombóticas y, bueno, obviamente esto resulta muy importante para fluidificar. Lo puedes tomar crudo en una ensaladita. Hay gente que se lo toma como pastilla o gente que lo masca. Lo pueden hacer, pero recuerden que el ajo es cáustico. Te puede causar una gastritis o algún ardor en tu boca, ¿verdad? Y, bueno, el sabor es muy intenso. Pero lo puedes hacer en una ensaladita o puedes hacer una maceración o un vinito, ¿verdad? 100 gramos de ajo en 400 gramos de alcohol, ¿verdad? Haces un vinito y, bueno, de ahí te tomas una cucharadita antes de irte a dormir. Esto es excelente para la circulación y algo simple y sencillo. El chile pimiento, excelente también para promover la circulación. El sauce, hay mucho sauce también, presenta o previene o te da propiedades anticoagulantes, que es obviamente donde se deriva la aspirina, Protex, que mucha gente toma, pero que también le causa una gastritis, ¿verdad? Las grosellas que decíamos que eran excelentes. Y hay una plantita que es buenísima para este proceso, que es la ortiga. La ortiga es una maravilla. Si tú estás en una zona donde tienes ortiga fresca y tienes problemas de circulación, sobre todo en los pies, que es la parte más lejana del cuerpo, por eso es donde se refleja más el trastorno circulatorio, ortígate y toma la ortiga. Es una maravilla de planta para estos procesos circulatorios. Ya que tiene, pues, ácido fórmico y, bueno, algunos otros activos. Obviamente, cuando la tocas, sientes una sensación como de ardor, como si se estuviera quemando tu piel. No daña nada. Precisamente el sentir ese ardor es como si regresara la sangre o llega la sangre precisamente para proteger del ácido fórmico, como si tuvieras muchos piquetes de hormigas, sin los efectos, obviamente, de los piquetes de hormigas, ¿verdad? Pero esto te ayuda muchísimo a empezar a promover tu sangre. Si tienes un problema de ese tipo, empieza a ortigarte, ortigarte, que es una técnica muy común en todos los centros naturistas. La ortigadura, porque, pues, obviamente esto proviene de la sangre, promueve la sangre. Y, bueno, pues, al llegar más sangre a cualquier parte del cuerpo, empiezas a tener mejoría en el cerebro, en los riñones, en el corazón, en los pulmones. O sea, donde llegue la sangre de buena calidad, va a haber vida. Y va a haber vida de buena calidad. Donde falte sangre, pues, obviamente va a haber muerte, va a haber desnutrición, va a haber enfermedad, ¿verdad? Los órganos van a funcionar de una manera menos correcta. Y, sobre todo, cuando hay problemas también circulatorios, sobre todo en la zona de sus ojos, en la zona de sus oídos, en la zona de sus riñones, ¿verdad? Que es muy importante. Y, bueno, pues, qué decir del corazón, ¿verdad? Que es nuestra bomba, nuestra forma de vivir. Rosy. Así es. El día de hoy estamos platicando acerca de la circulación, de todo lo que podemos. Ya nos dieron varios remedios, varias plantitas. Además, como dice Josué, bueno, pues, muchos están ya al alcance de nosotros. Ya viene la temporada de mango junto con la papaya. Bueno, es genial. Hay muchas, muchas alternativas. Pero lo más importante es que ustedes empiecen a hacer cambios. Porque recuerden que si hacemos lo mismo todo el tiempo, pues, el resultado va a ser el mismo. Entonces, para mejorar nuestra circulación, sí están las plantitas, sí están los jugos. Pero también hay que eliminar muchas cosas tóxicas y muchas cosas que nos hacen daño. Como el sedentarismo, como el fumar, como el alcohol. Y esto no quiere decir que si vas a una fiesta tal vez no te tomes una bebida. Lo puedes hacer, pero es como darle chance un poquito al paladar. Pero cuidar el resto de la semana a nuestro cuerpo. Entonces, ahí está la recomendación. Los invito a que participen porque hay regalos para ustedes. Regresando, les vamos a dar ahora sí lo que ayuda saludable tiene para ustedes. Porque a veces, bueno, no tenemos tiempo a lo mejor de hacer el jugo. No tenemos el tiempo de hacer el tecito. Bueno, pues, aquí te lo vamos a poner mucho más simple y más sencillo. Regresando, 3647-1883, la línea de teléfono para que te comuniques con nosotros. Y también en el Facebook, Ayuda Saludable Jesú Aisi. Ya son las 9 con 33. Regresamos, estás en Ayuda Saludable. Hoy platicando de problemas de circulación. Pero gracias a Dios, la naturaleza a cada problema nos da una muy buena solución. Así que te invito a que te quedes y participes al 3647-1883 y en el Facebook como Ayuda Saludable Jesú Aisi. Tengo aquí algunas llamadas, José, que ya empiezan a llegar, bueno, desde hace rato. Norma Rocío pregunta, dice, yo tengo varices, ¿es posible quitarlas? Sí, es posible. Hay que hacer un proceso. Precisamente el paquete incluye una crema que ayuda con ese proceso y unas cápsulas que ayudan para que tengas más fluidez de sangre. Pero sí también necesitas ayudarte, como te explicábamos, tomando más agua y haciendo ejercicio, que esa es la clave para que se eliminen las varices. Muy bien, tenemos también a Marta Figueroa. Dice, compré el agua isotónica. ¿Cómo me la puedo tomar? Bien, depende qué proceso quieras hacer. ¿Quieres un proceso de nutrición? Tómate uno o dos vasos al día de cuatro onzas, que son 100 mililitros. ¿Quieres ayudarte a bajar de peso? Tómate un vaso de 100 mililitros antes de cada alimento. Si quieres nada más fortalecer tu agua, vacía, vamos a decir, dos onzas en una botella de agua de la que tú tomes y eso ya la enriquece, la mineraliza, la hace de las mejores aguas minerales que pueden existir en la naturaleza, no químicas ni artificiales. Tenemos a Mari Morelos, dice que tiene una niña de siete años que se enferma muy seguido, que estornuda mucho y hay una llamada parecida de Teresita que también dice que tiene dos niñas, una de un año y de seis. El mismo problema de siempre, José, se enferman los niños, mucho moco, esto, lo otro, estornudos y entonces los llevan con el doctor, les dan antibiótico por siete días, dejan de consumirlo y entonces a la semana otra vez volvemos a empezar. Sí, bueno, hablamos lo mismo, el proceso hay que quitar todos los lácteos, no le den leche a los niños. Mire, una persona, un niño está capacitado para tomar leche y si eso es que le acepta su cuerpo hasta los dos años. No de bebés, ¿verdad? Pero tenemos la mala costumbre de darles leche cuando son bebés. La leche que usted le puede dar a su bebé es la que usted está lactando, la que su cuerpo produce para su bebé, ¿verdad? Igual para todos los mamíferos, cuando la ballena le da a su ballenato la leche que produce, el delfín, igual los gatitos, los perros, las vacas, las vacas es para los becerros. Entonces, no le dé leche, como principio de cuentas, quítele todos los lácteos y empiécele a dar calostro, bovino y plata coloidal. Esto le va a curar ese problema. Tenemos aquí Anita Reyes, dice, tengo graves problemas de circulación, tengo úlcera varicosa. ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, ya la úlcera es precisamente un trastorno circulatorio. Hay que tomar la ortiga y ortíguese. La ortiga como agua de uso, un litro diario como agua de uso, estarlo poniendo y también con esa agua puede lavarse. Con la ortiga puede lavarse la zona de la herida y esto va a empezar a ayudarle con el proceso. Aplíquese cataplasmas de barro, que puede hacerlo con jugo de maguey o puede hacerlo, en este caso, con árnica o con gordolobo, ¿verdad? O con encino para que vaya cerrando esa herida. Muy bien, pues, hablando ya del paquete, una de las cosas que les comentaba yo antes de irnos al corte, que hay veces que por falta de tiempo no tenemos la oportunidad de hacer el jugo, el tecito, esto, andamos siempre en la carrera. Y ayuda saludable te va a optimizar el tiempo en unas cápsulas maravillosas que se llaman Circumax. ¿Qué es lo que contienen estas cápsulas, José? Sí, bien, recordemos que la parte esencial para que nuestro cuerpo funcione, sobre todo en el sistema circulatorio, necesita de vitaminas, necesita de proteínas y necesita también de minerales y, bueno, las plantas que también lo contienen. Estas cápsulas contienen niacina, que obviamente es una vitamina que nos va a ayudar a que las paredes de nuestras venas y de nuestras arterias estén en buen estado. La vitamina E, que es buenísima también para mantener en un estado saludable nuestras arterias y venas. O nuestra red carretera, vamos a llamarle así, ¿verdad? Si nos permiten por ahí los arquitectos, nuestra red venosa, nuestra red arterial. El calcio, tiene calcio también que es importantísimo. Magnesio, potasio en pequeña cantidad. Tiene licoriz, que es una planta excelente para la circulación y otra para que no se coagule la sangre, que se llama coenzima cudier. Esta va a mantener las paredes de las venas también en buen estado, pero previene los trombos, previene que no haya trombos. Y, bueno, esto lo acompañamos con un extracto que se llama scóctin, que tiene sabino, que tiene árnica, que tiene gordolobo, que son excelentes para promover la circulación. La crema Idecani también, esta la aplicas dos o tres veces en el día en tus piernas. Si eres una secretaria, si eres una persona que estás parada en tu trabajo, ¿verdad? Si estás en movimiento, pues no hay problema porque tienes fluidez de sangre. Pero si tu trabajo es estático, pues esta crema te va a ayudar a descansar tus pies de una manera excelente, pero además también te promueve la circulación y, bueno, la ortiga, que es una planta maravillosa. Entonces, esta plantita la vas a cocer, te tomas un litro diario como agua de uso, a la vez que vas a promover la circulación en tus riñones, también los vas a limpiar, ¿verdad? Y vas a empezar a limpiar tu sangre y vas a empezar a limpiar todos los vasos linfáticos que se encargan también de toda esa red de circulación que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es una maravilla de red, pero que hay que también mantenerla en buen estado para que no tengamos mayores problemas. Ese es el paquete, Rosy. Así es, tenemos entonces que es el Circumas, el Exococcin, Irecani, y también tenemos que tiene la ortiga, que es muy importante que ustedes también la incluyan. Este paquete de verdad vale muchísimo la pena. ¿Cuánto dura este tratamiento, Josué? Regularmente es un tratamiento para 30 días. Otras personas, mire, como regla general, naturista, un tratamiento para que te haga un beneficio, vamos a decir, va en escala, va de cero, empieza a hacer el tratamiento, empieza a subir. Para llegar al tope del tratamiento se necesita 90 días. En 90 días tu cuerpo hizo los cambios que tenía que hacer y te empiezas a sentir formidablemente, ¿verdad? Entonces, cada tratamiento es de 30 días, hay que repetirlo otros 60 días y otros 90 días. Si te sientes, excelente. No nada más lo hago una vez y ya, pues ya me sentí bien, ya lo dejo. No, porque puede regresar el problema, apenas vamos saliendo de todo ese proceso, ¿verdad? Así es, hay que ser muy constantes, hay que tener la mentalidad de que es poco a poco, así como duramos años, no tomando agua, años, no haciendo ejercicio, años. Entonces, no queremos que en una semana o en un tratamiento se nos vaya a aliviar. Entonces, poco a poco es un proceso. Después de 90 días platicamos, así es que ustedes lo pueden aprovechar para que en estas vacaciones de verdad empiecen a descansar, aprovechen algunas personas que van a estar en casa y tomen su tratamiento que tiene Circumax, Escozin, que es un extracto, Irecani, que es una crema maravillosa y tenemos también que tiene la ortiga. Todo este paquete por tan solo 580 pesos para que ustedes lo aprovechen. Y aparte, van a estar participando porque por cada 300 pesos de compra van a tener ustedes la oportunidad de participar porque ya viene el 10 de mayo y ya estamos juntando nuestros, en este caso nuestras notitas ahí con la numeración para que ustedes se lleven un regalo padrísimo para su mamá o para ustedes si ya son mamás. Así es de que a participar. Les quiero decir que esta Semana Santa vamos a hablar, vamos a estar abriendo de lunes a miércoles en horario normal y nos vemos el próximo lunes. Así es de que para que ustedes aprovechen porque solamente serían estos días de la promoción o a menos que José diga otra cosa, que nos regalen también la Semana de Pascua. Sí, vamos a hacer la Semana de Pascua ya que el próximo fin de semana no transmitimos programa, Rosy. Es correcto. La radiodifusora hace pues un evento, ¿verdad?, de Semana Santa, ¿verdad? Así es. Entonces, Semana de Pascua que son de lunes a miércoles, días hábiles para que ustedes vayan a Jesúa Isi y también la Semana de Pascua. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, pues aquí en Guadalajara estamos en Cruz Verde, 551 Esquín Hospital en el barrio de la Sagrada Familia. Teléfono 38273988, recuerden si compraron más de 300 para que pidan su boletito que los anoten como sea la mecánica en tienda para que ustedes estén participando. En el grullo, Plaza Santa Fe, local 38, Urbano Rosales, número 12, el teléfono 321-387-5683. En Villa Purificación, al celular 3117-111-3042. Tamazula, en 16 de septiembre, número 108, el teléfono es 358-4116-1170. En Los Ángeles, California, 2328, UF Valencia, DR Fullerton, California, el teléfono 714-9922-909 y 714-4636-331. En Zapoltiltic, calle Acacia, número 10, teléfono 341-124-2244. Y en Tijuana, estamos en Boulevard Cuauctemoc, 123, Colonia Libertad, Parte Baja, en Plaza Ferrocarril, y el teléfono es 682-4477. Y en Tomatlan, Jalisco, en Allende, número 6, Interior G, Colonia Centro, Plaza, Evaluna. El teléfono para que hagan sus pedidos, 322-298-5345. Y te recuerdo, bueno, que en abril se van a, se abrió la fecha para la gente que hizo su cita ahora en estas fechas, pero no pudimos asistir, bueno, el 7 de abril estarán en Tamazula y 8 en Zapoltiltic. Y los que ya tienen su cita, sin ningún problema, ustedes llegan a la misma hora. Muy bien, nos vamos a ir a la última pausa, regresamos para cerrar programa ya con todas y cada una de sus llamadas, sus participaciones y también con los ganadores. Vamos a la pausa, que es muy bien. Ya son 9 con 48, recuerden el paquete de esta semana especial para mejorar, para aliviar esos problemas de circulación. Depende de la gravedad, obviamente, cambiando hábitos. Si tú vas a la tienda de Jesú Aisy por tu paquete, de una vez pídenles que te den, por favor, una dieta rica para que tú puedas cambiar esos hábitos. Entonces, recuerden que una dieta no quiere decir dejar de comer, sino comer bien, comer nutritivo. Y a veces, cuando te ponen a dieta, hasta comes de 5 a 6 veces al día. Entonces, vale mucho la pena que cambiemos los hábitos. Circumax, Scotsin, Irecani y La Hortiga, para que ustedes empiecen a de veras ver resultados. Ya saben, al 90 días y entonces platicamos a ver cómo vamos. Tenemos a Leslie Gutiérrez de Tamazula. Dice que ella tiene trombosis en una pierna. ¿Qué le puede ayudar? Bien, para la trombo, las hojas de grosella son excelentes y tome cucharaditas de aceite de olivo. Esto va a ayudar mucho para ir desbaratando el trombo poco a poco. No se trata de que el trombo se salga porque puede causarle un problema, sino irlo haciendo poco a poco. Y tome abundante agua, que eso es algo de lo que provoca la trombosis, esta coagulación, ¿verdad? Esa compactación de la sangre, pues es precisamente por la falta de líquido. Tenemos una llamada anónima, una persona de 34 años. Dice que me recomienda para la depresión. El psiquiatra me dio pastillas, pero no los quiero tomar. Bueno, principalmente hay que tomar mucho complejo B, tenemos unas cápsulas que se llaman estrés B, o puedes tomar la levadura de cerveza que te ayuda muchísimo y hacer una combinación de plantitas. Ponle pasiflora, ponle hojas de oliva, ponle lúpulo y, bueno, la valeriana muy poquita cantidad, más bien ponle toronjil. Eso te va a ayudar muchísimo. Tenemos también a Mari Morelos, dice, me salieron venitas en las piernas, parecen como hemorroides, ¿qué puedo hacer? Bueno, obviamente es un trastorno circulatorio. Hablando de las hemorroides, también es un trastorno circulatorio. Aquí hay que hacer cepillados, hay que hacer una técnica de hidroterapia, que es cepillarte o agarrar un estropajo natural, hacerte una frotación en todo tu cuerpo y luego ponerte agua fría. Esto te va a ayudar muchísimo a promover la circulación y a borrar esas venitas. Tenemos también en Evina García Velasco, dice que me recomienda para mi familiar que se fracturó el brazo, ya le quitaron el yeso, pero aún lo trae muy inflamado. Póngase cataplasmas de barro, póngase barro directamente ahí, haga ese barro con jugo de maguey, ya que contiene mucho calcio. Tome precisamente calcio de coral, de una marca que sea confiable. Nosotros tenemos un calcio que es verdaderamente calcio de coral y empiece a tomar bioplasma. El bioplasma tiene 118 minerales que le van a ayudar a que su hueso tome potencia. Tenemos también a Cintia Pérez Cisneros, dice, tengo desgastado el cartílago y me duelen las rodillas. ¿Qué me recomiendan? Bueno, aquí hay que tomar bioplasma, hay que empezarse a inyectar el bioplasma en la zona de sus rodillas para que empiece a tener una regeneración. Enrique Pérez Castro, ¿qué es bueno para los callos y para los mareos? Bueno, para los mareos hay dos plantitas, el ginkgo biloba y el jengibre le ayudan muchísimo. Para los callos hay que ponerse directamente, ya les había dado una receta que es formidable, ¿verdad? Mascar un chicle por dos horas que se llene de tialina y luego pegárselo directamente en el callo y ahí se lo deja 24 horas, se lo quita y se trae el callo. Lo arranca, ¿verdad? Hágalo y ya verá que le va a dar buen resultado. Una forma de no tirar los chicles, ¿verdad? Para que no contaminen la ciudad, póngaselo ahí y luego ya lo tira a la basura. Tenemos a la señora Rosario, dice que para una niña de un año con nueve meses, el calostro y la plata, ¿cómo se le da y por cuánto tiempo? Ok, y el calostro hay que darle tres capsulitas, ella si no puede comer capsulita, abra la cápsula, se la diluyen un poquito de agua y se la da cucharada. La plata coloidal, dele una onza al día repartida durante el día, equivaldría más o menos a unas ocho cucharaditas. No utilizan cuchara de metal con la plata coloidal, por favor, hay que usar cuchara de plástico. Empieza a saludar directamente y esto por el tiempo que necesite. Recuerde que yo les comento que 90 días es lo ideal para que cualquier tratamiento alternativo o naturista funcione en tu cuerpo. Cristina Ramos, ella dice que es muy irregular en su menstruación, ¿qué puede tomar? Bueno, principalmente hay que tomar una planta que se llama zarzaparrilla, un tecito, o podemos utilizar el otonqui o podemos utilizar la glándula supor de nosotros, de que estuvo ahí, ¿verdad? Que le va a ayudar y haga baños de asiento. Los baños de asiento le van a ayudar mucho por cinco minutos diario, una agüita fría, una tinita, se sienta, está cinco minutitos, se sale, se seca y sigue sus actividades diarias. José Fina dice, yo tomo mucha agua, pero no orino mucho, parece que retengo líquido, ¿qué puedo hacer? Ok, también puede ser un proceso circulatorio, hay que hacerse revisar su corazón y sus riñones. Para esto le recomiendo que tome la ortiga cocida junto con perejil, le va a ayudar muchísimo. Tenemos Marta Vásquez, dice que es bueno para regular la presión arterial, a mi papá le hacen hemodiálisis. El zapote blanco es ideal para regular, las hojas de zapote blanco son ideales para regular la presión, ¿verdad? Tenemos en la tienda el ajo, también es un hipotensor, o sea, ayuda a regular su presión arterial. El ginkgo biloba también ayuda a regular la presión. Tenemos en la tienda un producto que se llama Yolot y Yolcaut, son dos extractos. Se toman 10 gotitas de cada uno, tres veces al día. Esto va a ser un auxiliar excelente para la persona que esté hemodiálisando. Lidia dice aquí en el WhatsApp, ella nos comenta que va con un angiólogo, le duelen mucho sus piernas y que la inyectan, que no sabe qué tan bueno o malo sea eso. Bueno, no sé, pues no sabemos qué sustancia le esté poniendo. En algunas ocasiones es positivo porque va a ayudar con el proceso venotónico y arterial, ¿verdad?, en sus piernas. Pero sí le recomiendo aquí hacer todo el régimen, tomar el Circumax, ponerse la crema, tomar el Scotting y la ortiga. Pero además de eso, utilizar el agua en beneficio, o sea, cómo hacer la frotación, o sea, hacerte tu cepillado y luego hacerte tu frotación de agua fría. Esto te va a ayudar muchísimo para que mejores más rápido y, bueno, pues también ayudes a tu cuerpo y ayudes al angiólogo para que tenga un excelente resultado. Carmen Ramírez dice que ella es fumadora y que no hace ejercicio, que es muy agradable escuchar y que, bueno, ya me pasé a tomar más agua. Me da mucho gusto y ella dice que también, ¿qué opinas acerca de la tintura de ajo? Es buena, como le decía, hacer una tintura de ajo o hacer un vinito de ajo. Pone 100 gramos de ajo picado y 400 mililitros de alcohol o de vino tinto, ¿verdad?, o de tequila, dependiendo, como usted lo quiera, lo deja macerar por entre 20 a 30 días y se toma una cucharadita diaria. Eso le va a ayudar de una manera, pero obviamente el cigarro, o sea, si va a fumar y va a hacer pintura de ajo, pues no le va a ayudar, pues el cigarro es mucho más fuerte. Recordemos que los químicos son más fuertes que las cosas naturales, eso indiscutiblemente, ¿verdad? Un cloro, si se mancha en su ropa, pues inmediatamente le va a despintar, pero si le cae una manchita de alguna fruta, pues la lava y se quita más rápido. O sea, es una comparación, ¿verdad?, que lo químico, pues siempre. Entonces, más bien disminuye a su forma de fumar, haga más ejercicio, tómese su tintura de ajo, tome mucha agua y ya verá que, pues, la vida le va a recompensar con muchísima salud, ¿verdad? De lo contrario, pues va a haber enfermedades. Pregunta que cómo es, se inyecta el bioplasma. No, ese es un bioplasma panatónico que tenemos ahí en tienda y lo aplica José o su gente, no crean que el que ustedes toman para beber, ese se inyecta. ¿Es correcto, José? No, es correcto. El que se toma, el bioplasma isotónico, ese no se inyecta. Se inyecta el bioplasma panatónico, que a fin de cuentas viene siendo agua de mar, pero tratada farmacéuticamente para poderla inyectar, ¿verdad? O sea, no es un agua cualquiera que va, porque mucha gente piensa que ir al mar y sacarla de la orilla e inyectársela, eso está bien. No, eso es muy peligroso. O sea, todo tiene un proceso, ¿verdad? Lleva un proceso, lleva un proceso, porque por ahí me llegaron comentarios. Yo subí unas imágenes donde estábamos entrando al mar, a mar abierto, para poder adquirir el bioplasma. Hay que buscar, se llama vórtice, hay que buscar un vórtice de agua que viene siendo lugares de agua muy limpia, y de ahí la tienes, ¿verdad? De una profundidad aproximada de 25 a 35 metros, y de ahí la tienes, luego la llevas a hacer un proceso de purificación. O sea, no nada más es tomarla, porque he visto gente que saca de ahí, de la orillita, su agua, y bueno, pues esto no es recomendable para nada. Ahí donde se mete, hay aceites corporales, hay aceites de los bronceadores, hay aceites del protector solar. Si hay por ahí alguien que se le ocurre ir al baño a orinar en cuanto entra el agua, o sea, pues imagínese lo que se está comiendo ahí, ¿verdad? Es una sopa, pero de materia. De todo. Entonces, eso es un proceso, o sea, es un proceso que se lleva, desafortunadamente lleva, tiene un costo hacer todo eso, porque pues el contratar una lancha gasta, el ir a traer la gasta, la purificación se cobra, hacer el proceso farmacéutico se cobra, o sea, todo esto pues va incrementando, ¿verdad? Que la naturaleza lo tiene, sí, pero hay que buscar un lugar muy limpio, muy saludable, pues donde, y menos si quiere sacar agua ahorita en Semana Santa, o ni se le ocurre, ¿verdad? No, ni siquiera. Así es, rápidamente la última, Josué, para sacar ganadores. Elizabeth Quintero dice, compré el tratamiento de artritis y reumatismo con vitamina D en la tienda de Jesué, sí, pero cuando lo tomo, dice que le da ardor de estómago, lo cual pues tiene que tomar omeprazol. ¿Qué puede usar para no suspender el tratamiento? Ok, este, hay que tomarlo con alimentos, tómenlo con los alimentos para que todo ese producto se revuelva. Amortigüe. En su estómago, sí, hay que ayudarle para que su estómago sea más sensible, tome acidófilos, que va a incrementar su flora intestinal, y esto ya no le va a causar este problema, ¿verdad? Está muy sensible a su estómago, no son en sí los medicamentos, pero ya si los toma, como le repito, con alimentos, ya no va a pasar eso. Muy bien, el tiempo se nos termina. Anita Reyes se ganó su regalo para la circulación de aquí de Guadalajara y Leslie Gutiérrez también de Tamazula. Les vamos a dar estas dos semanas para que vayan a recogerlo, por si estas semanas se van a ir de vacaciones, para con una copia de su identificación. Así es de que, muchísimas gracias a todos por escucharnos, que tengan bonita Semana Santa, tiempo de reflexionar, hay quien aprovecha para salir de vacaciones. Hay que cuidarse mucho, porque ahorita ya saben, ¿no? Híjole, está media feita que la delincuencia, que esto que el otro. Ojo, ojo, por favor, a cuidarse. Gracias, José, gracias a todo el equipo, que la pasen bonita y nos escuchamos de este sábado en quince. Que tengan una bendecida Semana Santa, mucha reflexión y mucha salud para todos.